Aleluya Padre En esta hora vengo delante de tu santa presencia a darte gracias Gracias porque tu has sido bueno conmigo Señor Jesús Gracias porque reconozco Que no soy merecedor de tu favor pero tu gracia Es lo que me ha sostenido Por eso mi corazón está agradecido Y en esta hora a ti que me escuchas Quiero hacerte saber que Dios es demasiado bueno Dios es demasiado especial porque aunque tu seas lo que seas Y seas quien seas Déjame decirte que el para ti tiene un nombre nuevo Una vida nueva Y no te lo digo porque alguien me lo dijo Porque lo leí en un libro Sino porque lo que el hizo conmigo El también lo quiere hacer contigo Así que en esta hora yo quiero invitar A recibir el regalo más grande Que jamás nadie te ha dado Y es la salvación Y es la salvación La redención Y es la salvación Por eso te quiero invitar a hacer esta oración conmigo Donde quiera que estés Como quiera que estés Dios dice en su palabra que vengas a él Que vengas a él Solamente repite conmigo esta oración Dile Señor Jesús En esta hora yo vengo delante de tu santa presencia Reconociendo Que soy un pecador Pero también reconozco que solamente tu sangre me limpia de todo pecado Padre Santo Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser igual Apunta mi nombre en el libro de la vida Y que nunca más sea borrado Quiero vivir para ti Desde hoy para siempre Espíritu Santo ven a mi vida Y saca Todo lo que a ti no te agrada Y trae a mí Todo lo que viene del Padre Todo lo bueno Todo lo santo Todo lo puro Señor Ayúdame a ser como tú Enséñame a ser como tú Quiero ser como tú Señor Gracias Padre Por este momento Adiós Gracias.